¿Has notado que alguno o algunos de tus dientes se han desgastado más que los del lado contrario? Esto es muy importante que lo puedas detectar a tiempo para mantener una buena salud bucal. Así que hoy vamos a hablar de este interesante tema. Quédate con nosotros porque ya estás en DentalTips. Hola DentalTubers, bienvenidos a DentalTips. Tu canal de salud bucal. Pues ya estamos aquí de nuevo empezando el año con muchas ganas en este 2020. Y me da mucho gusto que estés por aquí en el canal visitándonos y viendo nuestros videos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el desgaste normal de los dientes. Básicamente hay un desgaste normal que tenemos en los dientes. Y el concepto que vamos a hablar para diferenciar entre lo bueno y lo malo es. Desgaste normal de los dientes es igual a atrición. La atrición, la definición del término atrición es el desgaste natural de los dientes que sufren al paso del tiempo por el uso fisiológico de la masticación y el uso de los dientes con los alimentos. Ahora, este desgaste que es normal, ¿cómo se presenta en los dientes? Este desgaste se presenta de manera uniforme y generalmente es simétrico. Los dientes se desgastan de manera muy suavemente manteniendo su simetría y manteniendo por supuesto lo que es sus superficies convexas o cóncavas que normalmente tienen. Sabemos que los dientes no tienen superficies totalmente planas, generalmente siempre son ligeramente o muy convexas o ligeramente o muy cóncavas, pero no presentan superficies planas. Cuando se presenta por alguna razón una superficie plana producida por algún desgaste, esto ya entraría en un desgaste patológico o anormal. ¿Y a qué se refiere? Se refiere ya a lo que es el término de abrasión. El término de abrasión, en este caso abrasión dental, quiere decir un desgaste físico mecánico de forma anormal o patológica que puede producir desgaste del diente y generalmente se produce por algún uso que es anormal y principalmente producido por lo que es el bruxismo. El bruxismo es una de las principales causas de los desgastes patológicos de los dientes, que es una abrasión mecánica producida por los dientes antagonistas de arriba contra los de abajo porque el paciente está todo el tiempo talle y talle los dientes, ya sea consciente o inconscientemente. La abrasión mecánica también puede ser producida, además del bruxismo, por algún tipo de alimento muy muy duro o algún tipo de material que se esté colocando el paciente en la boca, ya sea por morder algún tipo de objeto metálico, plástico y tallando sobre los dientes. ¿Puede producir algún tipo de desgaste prematuro? Sí. Sí lo puede producir si el hábito es muy muy fuerte. Otra de las causas que puede producir también desgaste anormal o patológico de los dientes, además del bruxismo, es las restauraciones que pueden quedar altas, ya sean restauraciones de materiales muy duros o más duros que lo que es el esmalte, como las cerámicas. Otra causa también puede ser algún tipo de maloclusión en la que los dientes se encuentren en mal posición y produzcan contactos prematuros de dientes antagonistas que estén chocando constantemente y al paso del tiempo se van desgastando, provocando la aparición de superficies planas y asimétricas en dientes antagonistas. Ahora, el tema de bruxismo es un tema muy interesante, lo vamos a hablar en otro video, pero aquí lo importante es que podamos diferenciar entre un desgaste normal o fisiológico y un desgaste, una abrasión que ya produce una faceta de desgaste y produce una anormalidad física, en este caso morfológica del diente por una abrasión mecánica prematura en el diente. ¿Y cómo se va a diferenciar? Pues básicamente, como ya mencioné, se va a presentar una superficie plana, de forma asimétrica generalmente en el diente. Puede ser simétrica, sí, por supuesto, pero puede ser también asimétrica. También puede presentarse como una zona de desgaste con concavidad, porque a veces nos encontramos en las zonas de molares, en las zonas de sus cúspides. Entonces, podemos encontrar donde debería haber una cúspide, podemos encontrar una zona cóncava, en donde no debería estar esa zona de concavidad. Entonces, este tipo de desgaste se conoce como, bueno, como facetas de desgaste. Y hay una clasificación de este tipo de facetas. Tenemos la clasificación que nos dice facetas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ahora, las facetas que son tipo 1 se refieren al desgaste de los dientes de forma anormal por una abrasión mecánica, como ya mencioné, principalmente producida por el bruxismo, en el que los dientes se desgastan en el esmalte. Puede ser que el esmalte se vea en una zona plana, pero no penetra ese desgaste hasta la dentina. Cuando ya penetra la dentina, ya entraría a lo que es facetas tipo 2. Y en este caso, ya el esmalte desaparece y entramos a la zona de la dentina, donde sabemos que la dentina tiene un color más amarillo, el esmalte es más translúcido, y esas serían facetas de desgaste tipo 2. ¿Qué bueno o malo tiene esto? Pues bueno, básicamente, perdemos lo que es la superficie, la capa protectora del diente, la externa, que es el esmalte, que sabemos que es una capa muy, muy importante, porque nos ayuda a mantener la dureza del diente, ayuda a cortar alimentos más fácilmente, ya que es el tejido más duro del cuerpo. Bueno, básicamente no es un tejido, porque ya no hay células, pero es una matriz extracelular mineralizada, que es muy dura y puede desgastar la mayoría de los alimentos sin ningún problema. Pero cuando ya entramos a la dentina, en este caso este es un tejido donde ya encontramos células, bueno, en el esmalte no hay células, y en este caso la dentina es menos resistente al desgaste que el esmalte. Y cuando ya llegamos a esta zona, puede sufrir más rápido una aceleración de desgaste si se sigue un patrón patológico en cuanto a la abrasión mecánica. Y sabemos que la abrasión mecánica, pues, puede ser producida, pues, ya sea por bruxismo o por algún otro tipo de hábito anormal en el que se pueda desgastar rápidamente los tejidos dentarios. Y bueno, esas fueron facetas tipo 1 y facetas tipo 2. Y si hablamos de las facetas tipo 3, en este caso ya se encuentra un desgaste en la dentina muy, muy profundo, donde está muy cerca de la pulpa. Generalmente cuando se produce este tipo de desgaste, lo podemos encontrar en pacientes que son crónicos, bruxistas crónicos, donde no se ha detenido ese hábito por alguna razón, no ha ido a consulta con su dentista o no ha querido usar algún tipo de protección para evitar este desgaste, que lo que puedo utilizar en este caso sería algún tipo de guarda oclusal para parar ese desgaste prematuro de sus dientes. Es muy importante que si tú detectas en tus dientes un desgaste anormal, ya sea en un diente o más, generalmente puede ser producido por bruxismo. Y lo recomendable aquí es utilizar algún tipo de guarda oclusal, que es una protección plástica que recubre los dientes para evitar su desgaste prematuro. Entonces es importante que acudas a tu dentista para poder identificarlo a tiempo y no esperar a que pase el tiempo y te quedes sin dientes. Porque hay gente o pacientes que pasa el tiempo y nunca lo visitan y realmente se van quedando sin dientes, pueden tener la mitad del diente o más desgastado y pues básicamente se quedan sin dientes y van perdiendo lo que es la dimensión vertical dental y de su cara. Y esto hace que su mordida sea menos eficiente y tenga mucho menor estética. Y aparte que el paciente va a tener una apariencia más de vejez, porque se va reduciendo lo que es el tercio inferior. Entonces, en este caso, en las facetas tipo 3, generalmente están muy cerca de pulpa, pero normalmente no se llega a comunicar hacia la pulpa dental, porque la dentina va produciendo dentina de reparación, de protección, para poder evitar el contacto directo con el medio externo de la pulpa. Así que normalmente sí tiene algún tipo de protección que lo mantiene. Entonces, para hacer un resumen rápido, diferenciar. Bueno, ¿qué es entre lo que es un desgaste normal y un desgaste anormal de los dientes? Es desgaste normal, es latrición, desgaste anormal, es abrasión, generalmente mecánica en este caso. Y encontramos, la consecuencia sería la faceta de desgaste, que ya sería algo patológico. ¿Se debe de evitar? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo evitamos, el diente va desapareciendo, pierde estética y pierde función masticatoria y de corte también. Entonces, es muy importante que lo puedas detectar, ya sea que tú lo hagas tú solo en tu casa, que te revises, o que tu dentista te revise y utilizar algún tipo de protección para tus dientes para que no se sigan desgastando. Porque la reconstrucción de estos dientes desgastados tiene una complejidad, ya que cuando tenemos dientes, por ejemplo, desgastados en toda la zona anterior, generalmente se debe a que todos los dientes posteriores también están desgastados. Si solamente se quiere restaurar alguna parte de algún diente desgastado, supongamos que el paciente dice, arrégleme aquí mis dientes porque están desgastados, pero no me gusta cómo se ven, y arreglan solamente los de adelante, cuando el paciente quiera morder, generalmente lo que va a pasar es que adelante va a topar y atrás, en las zonas de los molares y premolares, no va a llegar a tener algún tipo de contacto normal. O lo contrario, si solamente se restaura la zona de molares y premolares, cuando muerde atrás, adelante va a tener todos los dientes sin contactar. Eso es muy importante que se tome en cuenta porque generalmente el tratamiento de rehabilitación en este tipo de pacientes es un tratamiento que es total, global, de todos los dientes. Es un tratamiento que incluye todos los dientes, ya sean posteriores y dientes anteriores, que generalmente son tratamientos de un alto costo, pero realmente necesarios. Ahora, cuando se tiene algún tipo de diente, algún tipo de desgaste, donde debería haber alguna zona de convexidad, por ejemplo una cúspide de un diente o más, y vemos una zona hundida, una zona de concavidad, en esa zona, si se quiere restaurar con algún tipo de resina, se debe tener el cuidado de que, si vemos que esa zona cóncava está ocupada por algún diente antagonista, no se debe de obturar, porque si no va a producir un contacto prematuro. Siempre que se quiera restaurar algún diente con facetas de desgaste, producido por una abrasión mecánica, se debe de revisar que esa zona desgastada no esté ocupada por algún diente antagonista, ya que si un diente antagonista llega a esa zona y se obtura, lo que va a pasar es que va a haber un contacto prematuro en esa zona y el paciente va a tener un contacto ahí, y los demás dientes no van a terminar de asentar y no va a poder morder adecuadamente. Así que, pues como ves, este tema es bastante complejo, pero es muy importante que conozcas esos conceptos básicos para que puedas revisarte, ya sea en tu casa o que vayas con tu dentista para que te revise y te indique algún tipo de protección, como un guardia cruzal, o como poder hacer algún tipo de rehabilitación, ya sea con resinas, con incrustaciones o con, podría ser hasta coronas, en casos muy, muy complejos. Les voy a contar una anécdota que me tocó con una paciente de 50 años. Todavía yo estaba estudiante por ahí. Yo pensaba que la atrición se presentaba con el desgaste de los dientes de forma irregular, como la mayoría de los dentistas y mayoría de los estudiantes en odontología, pues llega a ver que son dientes desgastados. Cuando vi a una paciente de 50 años, vi que sus dientes estaban totalmente como nuevos, estaban prácticamente como nuevos. No tenían ningún tipo de desgaste de los que se solía decir, considerar, entre comillas, como una atrición, que fueran con superficies planas o asimétricas. Esta paciente no tenía ninguna superficie ni plana ni asimétrica. Tenía todos los dientes completitos y mantenía su simetría de los dientes anteriores y dientes posteriores. O sea, dientes incisivos, caninos, molares, los tenía completos. Y entonces yo pensé, ¿cómo era posible que esta paciente de 50 años no hubiera tenido ningún tipo de desgaste considerado como atrición si ya tenía tantos años masticando? Entonces ahí es cuando me di cuenta que realmente la atrición no se presenta como un desgaste, como una superficie plana. se presenta con un desgaste simétrico manteniendo la forma del diente y no presentando superficies planas. Entonces ahí es cuando realmente nos damos cuenta en la diferencia de lo que es un desgaste patológico y un desgaste fisiológico. Bueno, eso es realmente el tema que quería platicarte el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal no se te olvides de suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y todas las dudas y sugerencias, comentarios que quieras las puedes apuntar aquí abajito en la zona de comentarios. Y yo con mucho gusto te las voy a contestar. Así que pues ya nos vamos. Un abrazo que estamos aquí empezando el año con muchas ganas y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao.